y continuamos aquí en somos seco y de todas las grandes figuras que vienen a este programa que ven por aquí por somos rosario hoy tenemos a otra de ellas un actor de raza de estudio con muchísimo escenario como diría neymato grosso podemos decir una metamorfosis ambulante como dice nuestro amado neymato grosso ha encarnado a fito paez lo ha protagonizado en su serie biopic en netflix y sin embargo aún así prolifera su carrera y lo veremos fuera de la pantalla arriba del escenario en plataforma labardén en muy pocos días yo diría que muy pocas horas porque al momento que estamos grabando el programa se está por subir a los escenarios con yo me llamo okusa y está aquí con nosotros iván hochman muchas gracias iván gracias por venir un placer un lujo que estés acá un lujo que estés acá contamos un poco acerca de lo que vas a hacer esta noche que salir de acá y te vas corriendo al teatro directamente estamos presentando yo también me llamo hokusai que es una obra bueno en la sala labardén ahí va estamos hoy jueves 6 de julio y el viernes 7 de julio a las 9 de la noche es una obra que en realidad nace de muchas vertientes o impulsos creativos y personales entonces uno de ellos es la pulsión por crear y por hacer algo con con tommy que es un amigo con el que siempre hacemos obras pero además nace de una recomendación de ariel miliar cevich que es un pintor amigo de mis viejos y que en un almuerzo familiar él se acerca y me dice se me ocurrió una idea me dice lo que vos tenés que hacer es estrenar un unipersonal al mismo tiempo que salga la serie de fito para agarrar un poco de toda esa tensión separarte del personaje y te haces famoso y millonario entonces yo dije suena bien me encanta y dije bueno está bueno pero eso me lo dijo a dos meses de estrenar la serie entonces le dije está buena la idea ariel pero falta muy poco no lo voy a hacer como no me lo dijiste antes me lo había dicho hace seis meses lo preparaba con tiempo pero esa noche lo vi a tommy y tommy su manija entonces le cuento esta idea en medio de un chiste le digo no la igual no la voy a hacer dice no hagámosla hagámosla y digo no tommy dale falta muy poco tiempo hagámosla yo la dirijo la hacemos agarramos un texto seguimos nuestras intuiciones no tenemos miedo al fracaso y que salga lo que salga entonces ahí empezamos a ensayar con un mes y medio de trabajo por adelante con fecha de estreno entonces empezamos a trabajar elegimos una obra que se llama yo también me llamo jokusai es un texto que ya existía está escrita por un mexicano que se llama josé emilio hernández martín y cuenta la historia este texto original cuenta la historia de un escritor al que lo deja la novia la novia se va a salvar el mundo con greenpeace o alguna alguna cosa así y entonces lo único que le queda a este escritor de su de su novia es una remera con el grabado de jokusai la gran ola de kanagawa que es esa ola tan característica que si la vez decisada así la reconozco están todos lados y entonces el escritor está tan triste y deprimido que no se saca nunca la remera la usa para dormir para vivir todo y decide escribir una obra de teatro sobre jokusai entonces la historia es este escritor que escribió sobre jokusai y también la obra cuenta la historia de este actor que hace de un personaje reconocido y tiene miedo de quedar pegado al personaje de que no lo llamen nunca más para nada porque la gente lo recuerda por ese rol y también en la historia de tom y yo haciendo la obra casi por compromiso con ariel minial cevich ahí está el flyer entonces son las tres las tres historias que se van entrelazando entre sí y se cuenta la historia del proceso creativo de la obra se cuenta de esta recomendación de ariel y entonces es una obra que también abre mucho un proceso creativo íntimo y expone mucho con mucha honestidad sin exitismo sin miedo las dificultades los miedos de un proceso creativo y por eso también mucha gente que la viene a ver y que es artista que son jóvenes creadores o actores o músicos agradece mucho lo que lo que compartimos del proceso creativo porque dicen a mí me está pasando algo parecido y verlos escuchar cómo lo vivieron cómo lo resolvieron nos nos traen nuevas preguntas respuestas formas posibles de encarar nuestro propio proceso creativo y por eso es una linda obra para jóvenes claro y hablando de todo ese proceso creativo y de jóvenes artistas que de hecho vos sos uno previamente a toda esta explosión mainstream del amor después del amor de encarnar a fito paez voy a llevabas unas diez obras actuando como dramaturgo director también son docente tenés estudios en el yuna como te ves ahora arriba del escenario porque te vas a presentar en la bardén que es un templo pagano aquí en la ciudad de rosario en la intimidad y un poco en esa soledad que propone el teatro y más estando vos solo arriba del escenario que te implique ese desafío ese reto bueno es es una es un desafío tremendo nunca había hecho un unipersonal y de hecho me veo haciendo cosas en la obra que no sabía que podía hacer como cuáles bueno no quiero espoilear pero bueno pero hay una cierta espontaneidad un contacto con el público que nunca había ejercitado ni practicado de hecho yo siempre decía que era muy malo improvisando y la obra no es improvisada ni nada pero si suceden cosas que estoy permeable a lo que va sucediendo y me acuerdo que salí del estreno de la primera función que fue un ritual inesperado muy mágico y estaba como no lo podía creer y les dije a mi familia a mis amigos que estaban le dije no sabía que podía hacer reír a tanta gente que realmente no lo sabía y no nunca lo había hecho entonces bueno fue muy especial y lo que me pasa con esto de que sí que está buenísimo lo que me preguntas porque tenía muy el mayor miedo que tenía cuando ensayaba la obra antes de estrenar era que sentía que todo podía terminar dependiendo de mí como que como estoy solo en escena y yo manejaba los tiempos el ritmo de la obra y tenía mucho miedo de que todo dependa de mí y de equivocarme y que salga todo mal y finalmente eso es cierto porque estoy ahí todo el tiempo sosteniendo pero al final es lo que más disfruto o sea esa exposición y ese juego y ese riesgo finalmente que era el mayor miedo que tenía al final se convirtió en lo que más disfruto de esta experiencia vos sabes que un gran maestro del teatro que fue mi maestro también omar serra ha dicho que el personaje no le pertenece al actor el actor es quien le pertenece al personaje quien se deja poseer cómo fuiste llegando a cabo todo este proceso en esta obra yo me llamo hokusai bueno fue un proceso muy loco en el que en realidad lo que fue pasando fue que iba escuchando mucho la obra y lo que a mí me pasaba con la obra por ejemplo voy a apoyar un poquito pero a ver había había una escena en la que yo metía la cabeza adentro de una remera y esto me lo propuso el director porque lo vio en un museo en un museo había una una persona que se ponía se tapaba la cabeza con la remera y se chocaba contra la pared una y otra vez me dijo esto es repotente lo quiero hacer entonces yo lo hacía y no significaba nada a nadie le significaba nada venían a ver los amigos de teatro gente que hace teatro y que muy metida y no entendían que es esto entonces yo estaba muy angustiado decía tomis hacemos esto nadie lo va a entender van a decir desconectan viste quería traerlos y entonces lo que empezó a pasar fue que yo insistía en esa en esa incomodidad mía y en vez de sacar la escena o resolver la otra forma lo que hicimos fue hacer la escena pero incorporar esta duda entonces yo digo esto mismo digo esto no se entiende nada y tú me dice sí sí a celos sé lo que se entiende entonces aparece ese mismo proceso creativo puesto en escena y entonces la obra se construye con nuestras propias dudas nuestros miedos nuestras preguntas nuestras pruebas está muy construida a partir de eso de la prueba del error y lo que contaste también es una figura muy fuerte y hablando también pensando un poco en esto de entregarse por completo al personaje y dejarse poseer por ese personaje cómo fue esa llegada hasta encontrar al fito paez que aparece en la serie que representas en el amor después del amor bueno también fue una búsqueda larga porque primero fueron seis meses de casting en los que me preparé me fui preparando para el personaje después fueron tres meses de preparación y en los que adelgace y dejé de tomar sol para estar más más pálido como fito bueno un montón de cosas físicas emocionales y también leí mucho vi entrevistas y vídeos vi todos los shows que hay en youtube entonces toda una preparación pero que después el trabajo fue de olvidarme de eso fue como confiar en que eso estaba en alguna parte del cuerpo y estar en la escena trabajar el estar en escena al estar en contacto con con mis compañeros actores y actrices con el texto con lo que sucedía con la emocionalidad de la escena y estar a disposición de eso entonces fue como un aprender mucho para después desaprenderlo y después del otro proceso en relación a entregarse al personaje fue un trabajo que hicimos con abuel monasterio que es un actor cordobés y que fue mi coach durante toda la serie él cayó a la serie de actuar de escena de la mayora pero terminó haciendo de mi coach además hizo las dos cosas y vino todos los días y preparó todas las escenas conmigo y él es un gran actor un fascinado por la actuación es como un niño que sabe todas las historias sabe como daniel day lewis preparó todos sus personajes sabe todos los secretos y le encanta y no hay nadie que conozca que se fascine tanto por la actuación entonces él trabaja trabajamos mucho con él en pos de darle vida y de habitar las escenas y habitar los personajes y entonces pasaron dos cosas lo primero es que empezamos a componer el personaje de fito como con un crecimiento paulatino entonces al principio de la serie el personaje está más parecido a mí está más cercano más introspectivo es más desde la mirada como hay hay una cosa más tímida y cuando termina la serie ya hizo un arco de crecimiento que lo hace aparece más el personaje aparece más afuera esa voz ese esos movimientos existrionismo y también la personalidad mucho más plantado mucho más suelto mucho más jodón entonces hay hay una cosa que va apareciendo y que a mí me da muchas ganas de que aparezca frente a los ojos de los espectadores y que no sea que empieza la serie y decís bueno está este tipo invitando a fito paes como que eso fue una propuesta interesante para encarnarlo queriendo producir también cierto desapego de la figura pública del fenotipo de fito paes que existe y hablando de secretos que es lo más insólito que te pasó a lo largo de todo ese rodaje que nos puedas contar sorprendernos fue muy largo fueron seis meses 118 jornadas es muy difícil elegir algo insólito ahora porque no no lo tengo fresco pero bueno que trabajar con andy chango que hizo de charly garcía fue increíble nada menos no no porque él fue un entregado también al rol y se entregó totalmente al personaje física y emocionalmente y psicológicamente se convirtió en charly garcía eso fue fue un flash y después bueno fue muy emocionante hacer los shows hacer todos los shows recrearlos el vestuario volver a esa época aprender las coreografías hacer el chico de la tapa que la hice de entera después quedó un corte más más corto pero había preparado la canción entera con todos los movimientos los gestos y hacer eso fue muy divertido ahí vamos vos sabes que a mí me encanta citarlo a fernando no hoy que aparece hay un personaje que hace de él que lo recrea en la vida nada menos también que dice que de esto me encanta siempre preguntárselo a los actores que vienen cuanto más me gusta cuando menos me reconozco en lo que hago es una frase de fernando no hoy te sucedió algo así a ver la serie o al verte de alguna forma al actuar arriba de un escenario bueno me pasó es hermoso eso que dice me encanta me pasó esto con jokusai de realmente sorprenderme de lo que pasaba ahí me pasó algo muy loco que es después de la masividad de la serie donde la vieron millones de personas fui a hacer esta función este estreno de jokusai para 240 personas que es un montón para teatro pero en comparación con lo de la serie no era nada y y fue muy loco porque sentí muy fuerte la potencia del hecho teatral de estar en un lugar en el que esas 240 personas y yo estábamos viviendo algo juntos que no se iba a repetir nunca de la misma manera que no iba que no podía salir que nadie podía contar lo que había pasado podés decir bueno había un actor haciendo esto pero contar realmente lo que lo que pasó ahí se hace imposible entonces sentí con mucha fuerza y con mucha sorpresa la potencia del ritual teatral y después en lo de fito bueno hay momentos gratos en los que me veo en la serie haciendo cosas que las que no me reconozco en las que veo un actor trabajando y bueno creo que son mis momentos preferidos también hay muchos momentos en los que me veo y me reconozco y también también pero es re lindo esto que decís en hoy como de verse y no reconocerse es repotente ahora lo mismo te puede ocurrir en muchas de las obras en las que has trabajado que son como más de 10 o en otros films en los que has participado yo te pregunto si bueno fuese el actor y si fuese ese espectador y tenés que ir a verte en alguna de todas las obras que hiciste que no lo obviamente más allá de hokusai ahora que es la más reciente bueno es un atentado decir te amo esa la escribiste bola dirigiste vos de todas las otras para cuál sacarías una entrada para cuál comprarías una entrada para ir a verte y para ir a ver toda esa obra lo pensaste alguna vez bueno tengo una historia muy loca con eso que es que yo entré a la EMAD a la escuela metropolitana de arte dramático de la ciudad y en realidad no sabía bien qué quería hacer ni por qué estaba ahí como que fue una intuición y la seguí y un tiempo después estudiando en teoría y análisis de las artes literarias de las artes dramáticas me topé con la obra de César Brie que es un creador argentino que viajó por Europa y por Latinoamérica que creó un teatro en Bolivia que es de los más importantes de Latinoamérica y lo conocí primero estudiándolo y un día me entero que llega a la ciudad a Buenos Aires desde Italia con una obra que es los hermanos Karamazov basada en la novela de Dostoyevsky y entonces vamos al ensamble de Banfield con el grupo de la escuela a verlo y cuando llego ahí veo esta apuesta de Karamazov dos horas y media una apuesta increíble con imágenes y historias y actores que italianos que hablan en castellano por fonética entonces hablaban todo así era muy hermoso y tocaban el piano ellos y cantaban y era todo increíble y ahí cuando veo eso cuando veo esa obra digo esto es lo que quiero hacer ahí me di cuenta esto es lo que me gustaría hacer este teatro y entonces a partir de eso unos años después César vuelve y hace un seminario en Buenos Aires de tres días yo voy a tomarlo y me enamoro de su trabajo y le digo quiero seguir trabajando con vos entonces me invita a un seminario y en ese seminario de un mes creamos la obra El Paraíso Perdido que es la primera obra que hice en mi vida como actor y que es una obra que se basa en historias personales de 30 jóvenes intérpretes que se van articulando alrededor de imágenes y danzas pero se cuentan nuestras historias personales y estando en ese seminario de ese mes un día César estamos ensayando vamos a un recreo vamos a descansar y me dice vení un segundo Iván quiero hablar con vos me dice el año que viene yo quiero montar la obra Karamazov de nuevo pero quiero hacerla con un grupo de actores argentinos si yo la hiciera vos te gustaría participar entonces me invita a hacer Karamazov que finalmente la terminamos haciendo uno o dos años después y entonces yo terminé haciendo la obra por la que entendí por qué hacía teatro y de la que me enamoré inicialmente del teatro y bueno fue la obra más increíble y hermosa en la que participé un un elenco de diez personas haciendo un montón de cosas y nada fui muy feliz haciendo eso así que supongo que sacaría una entrada para ver esa obra ahí vamos yendo yendo y aparte es la primera obra que es también la que nunca se olvida como tampoco nunca se olvida la primer serie biopic emitida por netflix algo que te acuerdes de lo que todo lo que hablaste con Fito antes de interpretarlo de representar su personaje algo que te haya quedado de lo que de los comentarios sobre lo que hayas hablado con él para representarlo antes del rodaje de todo lo que hablaste con Fito algo que te haya quedado de él a la hora de interpretar a Fito Páez bueno él me dijo algo muy lindo que es que cuando conoce a Charlie él tenía una desesperación tan fuerte por ser visto por su maestro y por ser reconocido que le salía toda la energía para afuera y lo y tuvo la contradicción que de que Charlie lo puso a tocar de espaldas entonces bueno él quería ser visto pero Charlie lo escondía y entonces aparecía ahí un movimiento desesperado de su pelo y de su y de su cuerpo que se ve un poco en la serie y que también se ve en los videos él cuando toca y están los registros de Rosario central del 84 crees 83 84 de la gira de clics modernos 83 83 no bueno es es se ve ese se ve esa desesperación y me decía era un pido desesperado por tocar por llegar por ser conocido por saber hacer mi música por desplegar mi arte y algo de eso me sirvió mucho para entender al personaje ahí vamos y ahora interpretando a otro personaje ya fuera de la masividad en un ámbito un poco más de intimidad como dije en este templo pagano que es la barbén te vas a estar presentando hoy 6 y mañana 7 con yo me llamo okusai yo me llamo jokusai podríamos decir así mismo que sensaciones te vibran a poco tiempo de subirte al escenario acá en Rosario bueno una emoción increíble es realmente especial para mí lo que pasa en el escenario porque es muy único y es como inesperado no lo puedo predecir entonces es un hecho vivo y me da muchas ganas de estar compartiéndolo con todos ustedes y bueno que vengan a ver la obra y a compartir ese momento conmigo y allí estaremos allí estaremos muchas gracias por haber venido iván muchas gracias un lujo de verdad un placer y nosotros vamos a una breve pausa y después en unas horas nos vamos a ver a iván holtman el yo me llamo okusai en sala la bardén que está hoy y que también va a estar mañana vamos una brevísima pausa y seguimos en breve con mucho más de somos secos holtman el yo me llamo ser mé habían o Gracias.